Paulina Cánovas lo tenía todo, pero a la vez no. Eran las 12 y 38. Estaba en una fiesta, dejándome los pulmones, cantando, con una botella de cerveza en la mano y rodeada de la gente que quería. Pero aún así, me sentía sola. Un vacío por dentro se apoderaba de mí. Todo el mundo cantando, a grito pelado, sonriendo, riéndose y pasándoselo bien. Pero yo no lo conseguía. Sentía que estaban conmigo por obligación y por otros motivos. Me sentía sola, aunque estuviese rodeada de toda la gente que había querido alguna vez. Una lágrima cayó por mi rostro lentamente. Me fui al baño rápidamente y cerré con pestilla. Nada más mirarme al espejo me puse a llorar. Cuando me había visto en el espejo me había sentido muy fea y mi cuerpo lo veía mal. Yo veía una visión distorsionada de él, pero eso no lo supe hasta que pasaron unos años. Todos los comentarios que me habían dicho sobre mis piernas, tripa y pecho habían hecho que yo tuviese una inseguridad horrible de salir con un simple top a la calle, aún así haciendo 30 grados. Todos esos comentarios yo me los creí. Eso hizo que me fijase el triple y que la imagen de ellos se distorsionase el cuádruple. De repente llamaron a la puerta del baño. Dos amigos míos que iban muy borrachos empezaron a gritar. Me levanté a toda prisa, me limpié el rímer que había esparcido por mi cara, me miré y salí. Rápidamente me fui a mi casa y me fui a dormir. No podía dormir, ya que no entendía por qué me sentía tan sola. Eran ya las nueve de la mañana y los rayos de sol comenzaron a entrar por la ventana. No había pegado ojo en toda la noche, pero no le di mucha importancia, ya que eso era lo normal en ese momento. Bajamos a la playa, jugamos con las palas, a las cartas y nos tomamos un San Francisco. Nada más podía ir mejor. Pero yo tenía mucho calor. Yo quería quitarme la camiseta que llevaba y meterme en la playa, pero no podía hacerlo. No quería, no quería que la gente me viese. Me creía que todo el mundo me iba a mirar, cuando en realidad nadie se fija en ti todo el rato. Ese verano lo pasé fatal. Me bañé cuatro veces contadas en la playa. Estaba deseando que llegase el invierno para poderme poner sudaderas que me tapasen todo. Llegó octubre. Yo me sentía sintiendo sola constantemente. A pesar de que llegué a quedar todos los días durante horas con mis amigas, no servía de nada. Era algo que no se lo había contado a nadie. Y la gente creía que estaba más feliz que nunca porque me apuntaba a todos los planes. Ellos creían que no había ningún problema. Pero sobre todo, siempre tenía una falsa sonrisa en mi boca que cubría mi tristeza interior. Evitaba mirarme al espejo o sacarme fotos. Lo único que me provocaba eran ganas de llorar. Esas ganas se me calmaban con los momentos en los que estaba en el baño y vomitaba todo lo que había comido. Yo creía que así adelgazaría y comiendo poco. Pero estaba muy equivocada. Lo único que hacía era que mi organismo no expulsase nada de lo que recibía y menos cantidad de lo necesario. En fin, intentaba retener todo lo que comía. Las marcas en mis manos por vomitar ya no se podían cubrir con maquillaje. Eran demasiado rojas. Hasta que un día mi madre se dio cuenta. Yo puse 8.000 excusas. Qué ilusa fui al pensar que mi madre se las creyó. A partir de ese momento se fijó todo el rato en mí. Hasta el tal punto que me hizo ir al psicólogo. Yo la di muchos meses por eso. Ya que pensaba que ir al psicólogo era de personas locas con problemas mentales. Cuando, en mi opinión, tendría que ir ahora mismo todo el mundo al psicólogo. Ya que no hay que estar ni loca. Ni siquiera hay que estar mal para ir. Yo tenía un grave problema mental que me diagnosticaron. Pero yo seguía pensando que la psicóloga se lo había inventado. Durante los primeros tres meses ir al psicólogo era un sufrimiento. Los jueves por la tarde eran espantosos. Después los jueves eran mis días con los que esperaba con ansias que llegasen. Ya que podía hablar con alguien que sabía todo. Y lo más importante, no me sentía juzgada. Todo esto fue gracias a que me abrí y le conté cómo me sentía. Gracias a ella me alejé de la gente tóxica que tenía a mi alrededor. De las cuales yo pensaba en su momento que eran mis mejores amigas. Poco a poco me fui sintiendo menos vacía y sola. Mi mentalidad cambió totalmente. Empezó a gustarme mi tripa. Y los comentarios sobre ella ya no me los decían. Poco a poco mi amor propio y mi autoestima subieron. Los comentarios cada vez eran menores. Ya que veían que no me afectaba. Llegó verano y me pude vestir como quería. Porque ya no me avergonzaba de nada. Me sentía a gusto conmigo misma. Me sentía más llena que nunca. Ese verano se convirtió en uno de los mejores veranos de mi vida. Me bañé en la playa todos los días varias veces. Comí todos los helados que quise. Solo me imité una vez. Y gracias a Dios fue por el alcohol. No por mis inseguridades. Y en las fiestas me llenaba de alegría. Por último quería decir que si sabéis que estáis mal. O sentís sentimientos que os dan miedo. Porque nunca habéis tenido. No tengáis miedo de pedir ayuda. Es totalmente normal y es un tema que todavía no está normalizado del todo. El 70% de los adolescentes no están a gusto con su cuerpo. Y en España hay 4.000 personas que sufren trastornos alimenticios. Y uno de cada cinco adolescentes ha sufrido depresión en el último año. Y por esto quiero decir que ir al psicólogo es lo más normal del mundo. Y yo creo que cada persona debería hacerlo. Y lo más importante de todo es el amor propio. Ya que cuesta mucho estar bien consigo mismo sin el amor propio. No te valoras y eso hace que la gente no te valore. Y no puedes querer a alguien antes de quererte a ti mismo.